Jueves 12 de Enero, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, del 40 al 45. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo, Si quieres, puedes purificarme. Jesús conmovido extendió la mano y lo tocó diciendo, Lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente, No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO La lepra es una enfermedad de la piel que quien la tiene termina por ser separado de la comunidad por el contagio. Además, para ese tiempo, se consideraba que ensuciaba a la persona interiormente. Esta realidad dolorosa está muy presente en tiempos de Jesús. Todos los leprosos terminaban en una separación social y también religiosa, que hacía de quien lo apodecía un dolor muy profundo. Para este leproso del Evangelio, él rompe estas trabas y se acerca a Jesús. Y el propio Jesús también rompe estas trabas que le impedían acercarse a él. Este hombre enfermo sabe que Jesús tiene el poder de sanarlo. Le dice, Si quieres, puedes sanarme. Y la respuesta de Jesús es clara. Quiero. Queda limpio. El leproso nos anima a recuperar la fe y la convicción de que Dios puede sanarme si se lo pido. Bien sabemos que las heridas más profundas que traemos son más del alma que del cuerpo. También hoy, por este Evangelio, sabemos que Jesús, su principal preocupación es sanar las heridas que acarreamos en nosotros desde hace mucho tiempo. Quien es sanado no lo puede ocultar. Debemos contar y agradecer que Dios nos ha hecho el milagro de volver a nacer. Sánanos, Señor. Ten piedad de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra.